Señal Directa Las obras públicas Se supone que las obras Se construyen para resolver un problema social O para La prestación de un servicio público Sin embargo En la práctica muchas obras Durante su proceso O a veces después de Concluidas Siguen ocasionando molestias Afectaciones Daños y perjuicios A los ciudadanos Y muchas veces A los presupuestos públicos Todos queremos que se realicen Obras en nuestra comunidad Pero queremos que estas obras Estén bien terminadas Que estén bien hechas Que estén bien planeadas Con su calendario de ejecución de obra Que sean concluidas a tiempo Que sean funcionales Que se pague el precio justo Que es el precio pactado Que ocasionen El menor número De molestias A los ciudadanos Que se ajusten A las necesidades de la población Que cumplan con las especificaciones técnicas Que no ocasionen daños Al medio ambiente O al patrimonio cultural Y que cumplan con las normas urbanísticas Y de planeación Según las leyes Que regulan la ejecución de obras públicas Tanto a nivel federal Como a nivel estatal y municipal Para la ejecución de obras públicas Debe haber una serie de pasos En primer lugar la planeación No se pueden Y ni se deben realizar obras públicas Improvisadas Ni que se decidan De la noche a la mañana Debe haber suficiente planeación Al inicio de las administraciones Municipales, estatales o federales Debe haber un plan de trabajo Debe haber programación Se deben programar Las fechas de inicio Las fechas de conclusión de las obras Debe haber un presupuesto Previamente al inicio de la obra Previamente al inicio de la contratación Un presupuesto que se debe respetar Desafortunadamente En la actualidad La mayoría de las obras Resultan con costos Prácticamente al doble De lo que inicialmente Se presupuestaron Debe haber reglas En la contratación En la adjudicación De las obras Por licitación pública O por asignación directa Como lo marca la ley Debe haber bases Para la ejecución de las obras Debe haber supervisión Una supervisión adecuada Constante, real Y desde luego Las obras públicas Deben recibirse Una vez concluidas Para que el órgano de gobierno Que contrató su ejecución Verifique que se hayan ajustado A las disposiciones Técnicas Jurídicas Administrativas Aplicables Y desde luego A los compromisos Adquiridos en el contrato De obra pública Hay muchas obras públicas Que desafortunadamente Son ejemplos vergonzosos De lo que no debe ser Y que han causado daños colaterales Tanto al erario público Como a los ciudadanos Hay obras inconclusas Que costaron Y siguen costando Mucho dinero público Como el Tren México Toluca Que fue iniciado El Anunciado el 1º de diciembre Del año 2012 Y que se supone Que se iba a concluir En dos años La presa de Arcediano Que es una obra Que nunca se ejecutó Sin embargo Se gastaron Aproximadamente 800 millones de pesos Solo en proyectos Y estudios Esta obra Siempre fue rechazada Entre otras razones Por dos La primera La primera razón Es porque el río Santiago Sigue muy contaminado Y en la barranca De Huatitán Hay una falla geológica Que se conoce Desde hace décadas Y que incrementaría Los costos De cimentación De la cortina Sin embargo Se gastaron A pesar de que No se ejecutó Ahora 800 millones de pesos Solamente en proyectos Y estudios La obra Del disparate En donde inicialmente Se iban a construir Las villas Panamericanas Con ese argumento Se adquirió En el año 2011 Un predio Que a orillas De la barranca De Huatitán Que su valor Comercial Era de 40 millones de pesos Sin embargo Se pagó a 80 Al doble Del valor Comercial Las villas Panamericanas Que finalmente Siguen Deshabitadas Siguen Sin utilizarse Es una inversión Muy fuerte Que inclusive Afectó Los fondos Del instituto De pensiones Del estado Sin embargo Está ahí En desuso Deteriorándose Y es un dinero Que prácticamente Se está viendo Afectado Porque No se utiliza Ese edificio El desarrollo De Chalacatepec Y la presa Del zapotillo Que Pues está inmersa En diversos Conflictos jurídicos Desde su inicio Porque Dos ex gobernadores Firmaron convenios Para ceder Los derechos De agua Que le correspondían Al estado de Jalisco Le cedían una parte Al estado de Guanajuato Sin tener Previamente La autorización Del congreso Como lo marca La ley Y la constitución A pesar de eso Se iniciaron las obras Se gastaron millones Y millones De pesos Y se siguen gastando Por los tiempos muertos Que Los contratistas Seguramente están cobrando O van a cobrar Sin embargo La obra No se está llevando a cabo Por los conflictos jurídicos Que desde su origen Tuvo Precisamente Por el desconocimiento La mala fe O no sabemos Por qué razón Pero desde un inicio Las autorizaciones Para la construcción De esta presa Fueron Apartándose De lo que Marcan las leyes La ciudad creativa Digital En la zona Del parque Morelos Que independientemente De que Se demolieron Muchas fincas Con valor patrimonial Se ocasionaron Muchos daños Se siguen ocasionando Daños A los vecinos De esa zona Porque hay muchos Lotes baldíos Que son Objetos De Desmanes De tiraderos De basura Son refugio De malvivientes Y ocasionan Inseguridad A quienes cruzan Esa zona Pero Además Hay muchas fincas Que fueron adquiridas Con valores Estratosféricos Mucho más Del doble De su valor comercial Ahí La afectación fue Para el erario Público El macrobús Por la calzada Independencia Muchas fincas Muchos comercios Fueron afectados Al grado de que Tuvieron que cerrar Sus instalaciones Muchos comercios Porque ya era incosteable Por la ejecución De esta obra La vía corta Puerto Vallarta Que ocasionó Muchos daños Al medio ambiente Inclusive En varias Ocasiones La obra Fue suspendida Porque no tenía Los dictámenes previos Estudios de estudio De impacto ambiental La línea 3 del tren ligero Que hasta la fecha Sigue sin concluirse A pesar de que Desde el 7 de agosto Del 2014 Se inició Sigue Arrojando números rojos Es una obra Que inicialmente Se presupuestó En 17 mil millones Y a la fecha Ya va Más del doble Y sigue sin concluirse Además de que Ha ocasionado Muchos daños A los Habitantes De las zonas Por las que Cruza Esta Sistema De transporte colectivo Y a los comerciantes Que tuvieron que cerrar Sus puertas Por la avenida Alcalde Muchos comerciantes Definitivamente Cerraron sus puertas Y están siendo afectados Y seguramente Van a presentar Solicitudes De indemnización Al gobierno Porque Dejaron de percibir Sus ingresos Por causa De El retraso En la ejecución De esta obra Hay obras Que Se ocasionaron Daños Y Perjuicios A los ciudadanos Como La presión Del aeropuerto Que Hasta la fecha Los ejidatarios Siguen reclamando Que se les pague La indemnización Que les corresponde Porque Se apropiaron De sus tierras Lo mismo Sucede Con la comunidad Indígena De mezquitán Que desde hace Más de 15 años Fueron afectadas Sus tierras Para la ampliación A la carretera Saltillo Y hasta la fecha La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes No les ha cubierto La indemnización Que Inclusive Firmó El compromiso De pagarles En un máximo De un año Y hasta la fecha Después de 15 años No les han cubierto La indemnización Correspondiente Las afectaciones Las afectaciones Del macrolibramiento Que Muchos Propietarios De terrenos Fueron afectados Y no se les han cubierto Las indemnizaciones Correspondientes Hay obras Que Siguen ocasionando Afectaciones Al medio ambiente Del equilibrio ecológico Como el tren México Toluca Como la carretera San Sebastián Como las villas Panamericanas Que se construyeron En una zona De recarga De los mantos Freáticos La vía corta Puerto Vallarta Etc Y hay daños Colaterales Que la línea 3 Del tren ligero Siguen ocasionando Según esto Hay más de 40 fincas Que resultaron Afectadas Se tuvo que modificar El trazo original Se habla De que Los neoprenos Que son como Una especie De amortiguadores Para soportar Las vías del tren Resultaron defectuosos Y tienen que sustituir Y eso implica Un retraso Y un doble costo De la obra Y por último Pues Las Se habla De que hay filtraciones En los túneles Del tren Entonces ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos estamos acostumbrando A que las obras Se hagan mal hechas No hay la adecuada Supervisión O las empresas Que fueron contratadas Para realizar Estas obras No tenían La capacidad técnica Suficiente ¿Qué es lo que pasa? Se supone Que debe haber Supervisión De quienes los contratan Por eso Es que Las afectaciones Que Están sufriendo Con la construcción De estas obras Seguramente Seguramente Van a ser objeto De una reclamación Por indemnización De acuerdo a la Ley De Responsabilidad Patrimonial No hay responsables Por incumplimientos No hay sanciones No hay reparación Del daño Hace unos días Alguien dijo Que los técnicos Decidan Qué obras públicas Se realicen Y cómo se realicen Es un error Considerar Que sólo los técnicos Pueden opinar Tienen derecho Opinar Todos los ciudadanos Interesados En una obra Bien sea Porque serán beneficiarios O porque les afecta Las obras públicas Se construyen Con dinero público Que aportan Los contribuyentes No se les olvide Pues sí Interesante Maestro Muchas gracias Pues esperemos Que sirva de algo Este comentario En la práctica Nos estamos acostumbrados A que las obras Se hagan tarde Y que cuesten El doble De lo que inicialmente Se presupuestaron Y no debe de ser así El Estado Y el país De las no consecuencias En ese sentido Gracias maestro Nos vemos Y nos vemos Entre los dos